En este episodio hablaremos de las fajas abdominales, también hablaremos de contar calorías o contar carbohidratos y también hablaremos de diabetes y la manga gástrica. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Guillermo Álvarez de EndoAletic.com y bienvenidos al episodio 125 del Ask Dr. A Show. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Primero que nada, quiero invitar dos mensajes antes de empezar con las preguntas, que por cierto, muy, muy buenas preguntas esta semana. Mensaje número uno es si usted no está suscrito a nuestro newsletter, lo lo y la invito a que nos acompañe. Semana con semana mandamos un, les prometo que no vamos a llenar su bandeja de correo de spam. Mandamos un solo correo a la semana. Ese correo incluye todo el resumen de lo que nosotros hacemos semana con semana, incluyendo el show, incluyendo el tip del día, incluyendo el blog, incluyendo etcétera, que sea útil para ustedes. Y si usted no está suscrito, le voy a decir cómo. Usted puede irse a EndoAletic.com, va a irse a la parte de abajo de la pantalla y en la parte de abajo están los recuadros para poder llenar y formar parte del newsletter. Ese es el mensaje número uno. Y número dos, últimamente, si usted no me está siguiendo en Instagram, en mi perfil personal, que normalmente no doy mi perfil personal, pero se lo voy a dar. Últimamente yo estoy subiendo más contenido en mi perfil personal y lo quiero invitar, si usted me quiera seguir en mi perfil personal. No lo daba porque realmente es mi perfil personal, pero tengo fotos ahí de todo lo que me gusta hacer a mí y del ciclismo y de la comida y viajes, etcétera. Pero actualmente estamos subiendo, bueno, yo personalmente estoy subiendo mucho contenido. Si usted lo invito a que me siga en Instagram, si le gusta a usted Instagram, es gmoalvarez en Instagram. Así que ahí lo voy a ver. Bueno, vamos a las preguntas de esta semana. ¿Debo de usar una faja abdominal después de la cirugía? Muy bien. El uso de las fajas es una pregunta frecuente, especialmente en lo que es México y Latinoamérica, porque a nosotros, los latinoamericanos, nos gusta andar fajados después de la cirugía y tenemos mucha traición en cuanto a cuando alguien se opera del abdomen el usar una faja. Y ahí yo lo veo muy seguido. La pregunta es, ¿se necesita utilizar una faja después de la cirugía? La respuesta es no. Ahora vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Podría yo utilizar una faja después de la cirugía? La respuesta es sí, sí puede. Sí se puede utilizar la faja. ¿Qué es lo que provoca la faja? La faja da un poco de una sensación de seguridad. Uno se siente más seguro para moverse, se mueve con mayor confianza y se siente uno más cómodo. Sin embargo, eso estaba más diseñado para cirugías tradicionales, abiertas, convencionales, que hoy en día estas cirugías que hacemos como la manga gástrica es totalmente laparoscópica, son pequeñas incisiones, la recuperación es muy rápida y no hay una apertura de toda la pared abdominal por sí misma. Entonces la recuperación es muy fácil, más rápida y no hay necesidad de utilizar fajas. Ahora, que si usted quiere utilizarlas, sí lo puede utilizar. Nada más le voy a dar un poquito de mayor información en cuanto a mi preferencia personal. Durante los meses de verano puede hacer mucho calor y guardar mucha humedad, que a mí en lo personal no me gusta y no es bueno para las heridas. Las heridas deben de cicatrizar a seco. Entre más seco esté la herida, es mejor para esto. Si guarda humedad puede favorecer a infecciones, que es lo último que usted debería mortificarse, es una infección de una pequeña herida. Si ya usted cicatrizó, realizó su cirugía y debe usted llevar una recuperación bonita. Así que en meses de verano, ojo, cuidado al utilizar fajas que guarden mucho calor. Estoy en una dieta baja en carbohidratos. ¿Debo contar también las calorías o solo enfocarme en los carbohidratos? Bien, es muy buena pregunta. Ahora, si usted está haciendo una dieta baja en carbohidratos, cuente los carbohidratos. No hay necesidad de estar contando las calorías. Ahora, si usted está haciendo una dieta baja calórica, usted tiene que contar las calorías y no los carbohidratos. Entonces, necesitamos saber primero que nada qué es el plan y enfocarnos en ese plan y seguir ese alineamiento. Pero, ¿por qué menciono yo que los pacientes con una dieta baja en carbohidratos les va muy bien con la manga gástrica? Porque usted va a estar contando la ingesta de carbohidratos, olvidándose de las calorías. Se va a olvidar las calorías. Pero, su manga gástrica está realmente contando o limitando las calorías. Así que, funciona muy bien. Enfóquese. Si usted está haciendo una dieta baja en carbohidratos, enfóquese en carbohidratos y que la manga gástrica revise lo demás. ¿Puede la manga gástrica ayudar a remover la diabetes? Bien, excelente pregunta. Porque, efectivamente, tal vez usted va a escuchar que a su primo o a su vecino o alguien que se operó de una manga gástrica tenía diabetes, se operó de una manga gástrica y desapareció. A nosotros, como cirujanos o como médicos, no nos gusta mencionar el término que se curó de diabetes. Porque, realmente, no se cura. Una vez que un individuo o un paciente es diagnosticado con diabetes, es diabético. Lo que sí decimos es que ese paciente, al bajar muchísimo de peso, se puede tomar laboratorios y no salen las cifras como si fuera un paciente diabético. Nosotros lo llamamos entrar en remisión. Quiere decir que no hay valores de laboratorio que indiquen que el paciente sea diabético cuando ya anteriormente fue diabético. Ahora, este paciente, si este paciente se enfoca, sigue los alineamientos, le hace caso a su cirujano, ¿verdad? Entonces, va a tener buenos resultados a largo plazo y posiblemente esa diabetes jamás regrese. Esté siempre por debajo del radar y no vuelva a resurgir. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el paciente pierde enfoque, pueda tener una reganancia parcial de peso y donde esa diabetes que estaba por debajo del radar vuelva a empezar a relucir y salga de remisión. No quiere decir que la diabetes se curó y después la diabetes le apareció. El paciente siempre fue diabético, simplemente entró a remisión. ¿Sale? Muy bien, eso fue todo por hoy. Ese fue el episodio número 125 del Ask Dr. A Show. Necesito sus preguntas, así que necesito que me envíen su pregunta. Envíeme usted su pregunta utilizando el hashtag AskDrA, como está aquí en la pantalla. Y la pregunta de la semana es, ¿usted me sigue en Instagram? Si está en Instagram, agrégueme gmoalvarez y me dice hola doctor. ¿Sale? Ahí nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.